Bienvenidos a la sesión Zoom de Tecnologías. Comenzamos. Esta vez nos tocó jugar 100 hilarianos dijeros, con preguntas relacionadas con el colegio y los temas que estuvimos viendo durante el trimestre, vamos a ver cómo les fue. ¿Sharon? El viernes. El viernes, espera. La dos. Muy bien, Wendy. ¿Tú puedes dar la uno día de la semana que les gusta más a los alumnos del colegio Hillary? Eh, ¿los miércoles? Los miércoles, sí. La tercera. Nos vamos con los, con la chancla. A ver, ahora... Caleb. Día de la semana que les gusta más a los alumnos. Cinco, cuatro... ¿Viernes? Tres. Ya estaba viernes. Eh, Ángeles. El día uno. Strike dos. Caleb. ¿Lunes? Bien, se llevan los puntos, la chancla. Primeros puntos para la chancla. Bien. Pues respeto. ¿De qué manera? ¿Cómo le dicen? Mis... Mis Janet, muy bien, compas. Los compas, a ver, ¿quién más de los compas? Fernando. ¿De qué manera se dirigen los alumnos a la directora de primaria? O sea, ¿cómo le dicen? Aparte de Mis Janet. Uno. ¿Profesora Janet? Dos. Tres. Ay, no. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Pedro. Algo que siempre vas a ser igual. Algo que siempre vas a ser igual. No está esa respuesta. Así es, pero no está esa respuesta. Marijo. ¿Es un conjunto de comandos que te ayudan a resolver un problema? Manera de resolver un problema. Bien, Marijo. Manera de resolver un problema. Bien, Marijo. Aguacates. Es su oportunidad. Otra vez. Instrucciones. Instrucciones. Instrucciones detalladas. Bien. Les falta una, aguacates. Una, este, ¿qué son las reconstrucciones? Recetas. Ares, Ares, Ares. ¿Paro? Recetas. ¿Yo? Este, este. Ah, ¿quién es este que nada más dice Tim Aguacate? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Es que no te veo. Este que nada más dice Tim Aguacate. ¿Quién eres? Abre tu micrófono. A mí, Bruno. Ah, Bruno. Es que no te veo. No, no me veo. No, me veo. Sí, tengo la cámara activada. No, sí, pero no te veo porque no apareces en mis... Así, luego, luego. Pero ya, está. Bruno, ¿cuál era tu respuesta? ¿Recetas? Primer strike. Ares, ¿cuál es tu respuesta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Segundo strike. Mitzi. Mitzi. ¿Pasos? Pasos a seguir bien. Se la llevan los aguacates. ¿Pasos? Los chicos jugaron y se divirtieron, sinergizando, siendo muy proactivos y siguiendo a la perfección el código de cooperación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Pasos? 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 ¿Pasos?